¡Fuera! 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 Sabía que iba a pasar, pero bueno, dejadme empezar. Mirad, sabéis que ha sido, como decía, difícil llegar hasta aquí. Llevamos más de 15 años de lucha, y este acto no solamente es un acto benindicativo por nuestros derechos, sino también un acto de reconocimiento a todos aquellos que han sufrido la represión y la injusticia. Compañeros que fueron a la cárcel solo por defender sus derechos. No hay derechos. No hay derechos. Algunos detrás de estos muros se están pasando muy mal. Pero queremos decirles que no se preocupen, que mañana los guardias civiles van a seguir trabajando igual que hoy. Y que a pesar de que hemos ganado una pequeña batalla, vamos a seguir, vamos a saber ganarla con un...